Puedo ver a una tormenta, oh, oh, viento sopla Que hay truenos en el cielo, oh, viento sopla Siento caer la lluvia sobre mí y la tempestad rugir sin fin Yo confío en el Dios que es amor y poder, viento sopla Rayos caban en la distancia y el viento sopla La oscuridad me rodea y el viento sopla Aunque el mundo haga el mal que fue, aunque el malo haga el daño que quiera Yo confiado estoy en quien es la verdad, viento sopla Viento sopla, tan fuerte como puedas Vamos sopla, en fin estoy sobre la roca de Dios Viento sopla Puedo ver a una tormenta, oh, oh, viento sopla Y hay truenos en el cielo, oh, oh, viento sopla Vamos toda furia de esa tensa Los que dudan crean que hay algo más Yo confío en el príncipe de la paz Viento sopla, viento sopla Viento sopla, tan fuerte como puedas Vamos sopla, bien firme estoy sobre la roca de Dios Viento sopla, bien firme estoy sobre la roca de Dios Viento sopla, bien firme estoy sobre la roca de Dios Viento sopla, bien firme estoy sobre la roca de Dios Viento sopla, sopla, oh, oh, viento sopla, oh, oh, viento sopla Viento sopla, oh, viento sopla Viento sopla, oh, viento sopla Viento sopla, oh, viento sopla Viento sopla Viento sopla, oh, 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 viento sopla 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 Siento caer la lluvia sobre mí, y la tempestad rugir sin fin, yo confío en Dios que es amor y poder, el viento sopla, el viento sopla. La oscuridad me rodea y el viento sopla, aunque el mundo haga el mal que fue, aunque el malo haga el daño que quiera, yo confiado estoy en quien es la verdad, el viento sopla. El viento sopla, tan fuerte como puedas, el viento sopla, el viento sopla, el viento sopla, el viento sopla. La oscuridad me rodea y el viento sopla, el viento sopla, el viento sopla. La oscuridad me rodea y el viento sopla, los que dudan crean que hay algo más, yo confío en el príncipe de la paz. El viento sopla, el viento sopla, el viento sopla, tan fuerte como puedas, a vos sopla. En fin, yo confío en el príncipe de la paz. El viento sopla, tan fuerte como puedas, a vos sopla, tan fuerte como puedas, a vos sopla. El viento sopla, tan fuerte como puedas, a vos sopla. La oscuridad me rodea y el viento sopla, el viento sopla, el viento sopla, tan fuerte como puedas, a vos sopla. El viento sopla, y en fin, yo estoy sobre la roca de Dios. El viento sopla, viento sopla, viento sopla. Oh, viento sombra Sopla Oh, viento sombra Sopla Oh, viento sombra Oh, viento sombra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Smith L.A. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 No hay nadie que hay algo más, son contigo que ni siquiera más que no sabías. Y no sobra, tan mal que no pueda, no sobra, y el fin es el sol de la roja de Dios. Y no sobra, tan mal que no pueda, no sobra, y el fin es el sol de la roja de Dios. Y no sobra, tan mal que no pueda, no sobra, y el fin es el sol de la roja de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!